¿Te gustaría llegar a la cumbre? Solo tienes que tomar conciencia de quiénes somos, dónde estamos y qué hacemos por conservar bien y sano al planeta que da la vida por nosotros. La Tierra. Abre la ventana del conocimiento ecológico en... La Cumbre de la Tierra. Pon los pies en la Tierra. Domingo 12.30 del día por Canal 9, donde todos tenemos mucho que ver.